del tiroteo que dejó 17 muertos en Parkland. Victoria Joseph nos cuenta cómo viven los estudiantes este día. Nicolás Cruz, él pasó por el salón y no se dio cuenta que nosotros estamos ahí. Ese recuerdo vive en la memoria del estudiante Moisés Cobo, quien vio caer abatido a su profesor frente a sus ojos. El joven forma parte de la comunidad estudiantil que intenta sanar las heridas de la masacre que cobró la vida de 17 personas y dejó otras 17 heridas en la Marjorie Stommen Douglas. Oí los tres primeros tiros, estaba en la mitad de la escalera y lo que hice fue subir. Hablé con el maestro, él abrió la puerta al salón, nos metimos y al final no entramos todos, algunos se fueron a otros salones y él cuando iba a cerrar la puerta es cuando él padece. Y nos quedamos en el salón aguantando silencio porque lo que pasa es que la puerta de nosotros estaba abierta porque él estaba, él había, cuando cayó, cayó el cuerpo de él. A dos años de la masacre de Parkland, el recuerdo sigue vivo. Algunos nos dijeron que hiciéramos así, que no miramos nada, pero algunos de nosotros miramos inevitablemente, incluyéndome en persona. Siento que salí más yo personalmente impactado, sí, fue fuerte. A las 10 y 17 de la mañana se llevó a cabo un minuto de silencio en honor a las víctimas. Las escuelas públicas del condado de Broward destinaron sus actividades del día a promover mensajes de amor, tolerancia y respeto. Esperamos hoy trabajar con nuestros estudiantes para ayudarles a desarrollar un carácter positivo, que comprendan lo importante de la bondad de poder conectarnos y apoyar a nuestra comunidad. Este 14 de febrero fue designado como un día de servicio y amor en la Marjorie Stom en Douglas. Decenas de personas han llegado hasta aquí a traerles sus ofrendas a los caídos. Algunas de ellas dicen, prohibido olvidar. Pues me siento triste sobre lo que pasó, pero todos sabemos que ya ellos están en un lugar mejor. No puedes dejar que el odio gane. Es muy emocional estar aquí y recordar todo lo que sucedió. Pero somos muy afortunados de hoy estar rodeados de mucho amor. Muchos jóvenes y familias han canalizado su duelo hacia el activismo. Y es que según ellos, Parkland cambió para siempre sus vidas. Mi hija estuvo en el tercer piso durante el tiroteo. Estaba en la habitación justo frente a una de las aulas donde este monstruo disparó. A raíz de la tragedia de Parkland, el sistema de escuelas públicas ha invertido más de 100 millones de dólares en tecnología y seguridad. Su objetivo es que nunca más se repita una masacre escolar. Para América Noticias, les informó Victoria Joseph. Gracias por ver el video.